Hola muchachos, saluditos a todos Saluditos a todos los comandos Bueno, ya organizo una cosita acá señores y ya Perfecto Todo perfecto Vamos a meternos en No, no, vamos a meternos en el jugador Resurgimiento Estaba metido ahí Resurgimiento muñecos Resurgimiento, ah ya quitaron A los recargados, ahí está el que me gusta a mí Vamos a metele Saludito y para toda la gente que está conectada señores Saludito a todos muchachos Vamos Jason, bien o qué parcero Bien, bien comando y usted qué cuenta hermano, qué hace Aquí ya los veo Estoy tratando aquí de desestresarme un ratico Después de una agotadora jornada de no hacer ni mierda pues Seguimos haciendo nada hermano Vamos a echar unas partiditas aquí en el resurgimiento ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dejo en silencio para que no me escuche nadie Bueno muchachos, saluditos ahí de la gente que está conectada Enemigo entrando en el área ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hora de ponerse serios, los desplegamos a la zona de guerra Listo Vamos a empezar esa partidilla a ver como nos va señores Voy de líder, voy de líder Jefe de salto Estos manes tienen cara de pro Mira cara de pro Unas armas doradas y todo esta cual hijo de puta Tiramos para acá Vamos a esperar que el mago quiere ir a morir Vámonos a morir allá papi Ahora puedes equipar una placa extra, así que no te nos vayas a morir Uy, 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 uy Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Al otro lado el perro ese. Vamos por él, vamos por él. Uy, Marixa. No, no, no. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Ay, no puede ser. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Tu pelotón llegó a la zona segura. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón. Híjole. Dios mío, venganos. Quédate, parcero. Yo tengo una 350. Yo tengo una 350, comando. No te me vas a revivir, güey, puta. No te me vas a revivir. Tengo una 350, güey. Ya tengo... Tengo... Dos añitos ya con esa placa. Me ha salido muy buena. Me ha salido muy buena. Solicitando reconocimiento aéreo. Tienes unos refuerzos en camino. El gas está avanzando. Tengo un procesador, un Ryzen 5. Compañeros, ahora despliega. Bien hecho. 5600X, creo que es. El doctor está en zona segura. Soldado enemigo acercándose. 5600X, creo que es. 5600X, creo que es. Pero yo no juego por... Yo... Puta, puta, puta. Enemigo destruido. Use el mapa para cazar al rey. Ay, este perro me mató. No los puedo caer. No me los pude quinear, güey. Tío, buff, el bueno. ¿Qué hace, parcero? Ah, tocado. El man me dejó tocadísima. Fíjate, parcero. ¿Viene o qué? Ata gente ahí conectada ahí. Ah. Ay, este, güey, puta. Los mataron, hombre. También que me está viendo, ¿no? Ya va como 5 bajas, güey. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Paso acá. Guardián, amigo. Sí, muchachos. Tengo un computadorcito bueno. O sea, yo lo he ido montando poco a poco. Lo último que le metí, eso fue, se lo puse, creo que fue a principio de año, si no estoy mal. Creo que fue a principio de año. Si no estoy mal, le metí un disco duro, pero de los otros. De los otros. De los que son, es como una tarjetita chiquitica, que son como una USB. He metido un disco duro de 500 gigas de ese. Lo que pasa es que a mí no me gusta jugar juegos en PC, viejo, memos. No me gusta, güey. O sea, no me gusta. Me duelen mucho las manitos, güey. Tanto teclado y mouse. Yo caí siempre los juegos aquí por consola. Y lo hago, y tampoco le meto así como mucho pirata por seguridad, marica, porque yo tengo todo lo mío de YouTube aquí en este computador y donde me hackean la cuenta, me ponen a perder, güey. ¿Qué pilla? Es que últimamente no estoy comprando nada pirata, inclusive. Todo lo que estoy comprando, o sea, todos los juegos que tengo ya en mi PC son, son comprados, güey. Sí, por eso fue que porque es que la otra vez intentaron hackearme el PC, güey. Me hackearon el Facebook. El Facebook sí me alcanzaron a hackear. Y... Y me intentaron hackear el YouTube. O sea, Gmail, perdón. Gmail, Gmail. El Gmail sí me lo intentaron hackear, güey. Entonces, por eso... Yo tenía Filmora chingos, güey. Yo tenía Filmora pirateado. Yo tenía Filmora pirateado. Yo no pagaba Filmora. Desde esa vez, cuando me... Imagínense, me hackearon. El Facebook, mi esposa, lo hackearon. Le hackearon el Instagram. Le hacke... A mí también me hackearon el Instagram. Me hackearon el Facebook mío. O sea, el correo, mi esposa, se lo alcanzaron a hackear. El mío, menos mal, no. Porque yo en YouTube, el Gmail, lo tengo como con tres cosas de verificación. Entonces, y lo intentaron hacer. Sobrevive para redes sociales. Lo intentaron hacer, pero no pudieron. Desde ahí, marica, yo quedé curado. Yo quedé curado. Dije, yo no, la chinga, no, marica. Me ponen a perder donde me hackean. Me ponen esa a perder. ¡Upa! ¡Bandido! ¡Bandido! los bandidos! ¿Entonces sí pillan? No, sí, si yo lo tuviera solo para jugar. Eh, parce, no, yo... metámosle, metámosle. ¡Bandido! Tiene ataque aéreo de precisión aliado. Enemigo entrando en el área. ¡Ay, ¡Bandido! 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 Aquí le tocó uno, lo de la ciberseguridad le tocó a uno duro, güey. Si no lo ponen es a perder a uno, ¡Bandido! ¡Bandido! Lo ponen es a perder y a perder y perder. ¿Dónde está el perro? Listo, perfecto. El botón eliminado, papi. Todo el pelotón está en la zona segura. ¡Oh, buenísima! ¡Buenísima! Otra vez nos mató el mismo, higüeputa. Usted lo tiene solo para jugar y para ver Nopor, me imagino. Sí, jajaja. ¿Sí o no? Volveré a jugar. Yo me imagino que Memo solo tiene Nopor y juegos piratía, higüeputa, computador. Eso debe ser un virus por todos lados, güey. Eso, el COVID-19 le queda pequeño a computador, ¿sí o no? Todo lo que entre ahí, mejor dicho, güey. Yo tuve un computador así, güey. Yo tuve un computador también cuando estaba en el ejército tenía un portátil que eso era lleno de virus, parce. De virus era trollanos, toda esa mierda, güey. Porque ese computador también puro, no por, y puros juegos de Call of Duty piratas. Y eso, cualquiera que metiera una USB ahí, parce, eso, le borraba toda la información. Le borraba toda la información. Me tocaba cada nada, me tocaba formatearlo. Para que pudiera servir, güey. ¿Sí, no? Bueno, vamos a ver cómo nos van estos muchachos. Ova Games. .com. Yo tengo otra memos que se llama ¿Cómo es que se llama esa página que yo descargo? Qué buenos, creo que es, qué buenos juegos, creo que se llama así. Pero cuando yo descargaba jueguitos chingos. Qué buenos juegos, creo que se llama. Que buenos juegos, ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. uy me mataron, un solo tiestazo me pusieron uy claro me tiro un cuchillo del perro ese en sangre vamos a ver como nos van estos muchachos resurgimiento cargado, sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea oiga Memos cual ha sido así el juego más chimba que usted haya jugado en la vida no hay juego así más chimba que usted haya jugado en el área una chimba juego una hija de puta una masacre ahí una masacre ahí completita pero me lleve uno, me lleve uno venga por mi, venga por mi como así que todo depende de mi me descuide, me descuide ahí y me puse a maricar me los pego un tono en la cabeza vamos por ellos, vamos por ellos ahí está uy va que apena el gas se está aproximando ay yo me he inhumido tienes unos refuerzos en camino tu pelotón llegó a la zona ¿dónde está tu equipo? no resistirás mucho están todos ahí me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar uab de respuesta enemigo arriba uab de respuesta enemigo arriba hay un poco hay un poco acá arriba en la torre hay un poco malparido se adicionó tu compañero se arra despliega bien hecho ahí viene el gas voy para arriba voy para arriba el gas está en zona segura marica como se vio acá como se vio ahí como se vio ese marica ahí ah listo gas acercándose reubicando zona segura liquidación activa nuevos costos en la estación de suministros los refuerzos en camino va a granada aturdidora oh enemigo entrando en el área oh 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 puta donde donde de donde estaba el perro no me eliminó una vez me eliminó toda esta perra hombre miren todo nos eliminó no andamos andamos durmiendo ahí hermano andamos durmiendo ¿qué pasó con el chat chaca? ¿qué pasó con el chat? ¿se quedaron mudo o qué muchachos? es que yo no tengo la app yo no tengo la app bueno ¿qué pasó con la gente? que acá ya se fueron ah no no ahí se han conectado ahí se han conectado me preocupa me preocupa me preocupa la situación muchachos pensé que estaba solo pensé que tengo un manguito un mango tengo un mango ahorita para comer ahorita con limón y salgo el chingo manguito prepárense rápido la batalla comenzará y ¿qué pasó con la batalla? 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 los enemigos están cayendo en la zona vigilen el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Marixa! Nos mató y me metió a la matada del siglo. ¡Suscríbete al canal! 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 Está en la zona segura. Qué liminales, pegué la de Spiros, ¿no? Uy, esto mal le vamos a ganar, con esto mal le voy a ganar. Eres la última esperanza, tu pelotón defiende de ti. Ay, pues puta, me dieron. Encontré a su practicador. Estoy en las últimas. Me agarré por la espalda y me jodió, weón. El gas se está aproximando. ¿Ya? ¿Ya los mataron a todos? No, no, no. Pensé que los han matado a todos. Prepárate, te vas a redesplegar. Andando a la zona segura. Entre los mejores 25, excelente. Tiene algunos refuerzos en camino. Ay, Marixa, estoy solo. ¡Vamos! ¡Vamos! Tu compañero se arra de ciega, bien hecho. Movimiento enemigo. ¡Gratada lanzada! Enemigo entrando en el área. ¡Vamos! 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 ¡Quieto, quieto! ¡Gaz aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Lanzando SEMPEX! ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los... ¡Ay, tiga puta! ¡Más, tiga puta! ¡Lo mató! Resurgimiento está por terminar ¡Alerta! Me lo quitó, me lo quitó Me lo quitó ese higuepucha, hermano Vamos a ver cómo lo... Resurgiendo, ve por la venganza Objetivos de la recompensa listos, ¡vamos! ¡Ay, higueputa! ¡Ah, este perro, hombre! Ese higueputa escudo ahí en la espalda No le puedo asignar nada, güey Que rabia, güey Que punta escudo que le ponen ahí Que no les puedo asignar un musculo Ok, pégale una... Una SEMTEX Volviste a tu posición Ve con todo ¡No! 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 Guardián hostil fue desplegado Finalizada, los precios son normales ¡Papá está desesperando, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, marido! ¡Pero sé que esta la voy a ganar! ¡Sé que esta la voy a ganar! ¡Se activó el resurgimiento! ¡Así se acaba todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, no! ¡Ya la vamos a perder esta bomba! ¡Gánate tu oportunidad! ¡Paputa perro! ¡Ay, no! ¡Se ha mal parido! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno! Volver a jugar será Volver a jugar de nuevo Se ha visto muchachos ahí Gracias. Qué triste, man. Volver a empezar. ¿Y es demora o esta mierda para empezar? Nos dirigimos a la zona de guerra. Prepárense para pelear. ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Spa! ¡Una granada! ¡La granada a su figura! ¡Qué maripanas! ¡Ay, ay! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Vigilen el cielo! ¡Ni quién nos mató, güey! ¡Ni quién nos mató, güey! ¡Ah! ¡A todas las unidades aquí Shadow 1! ¡Se autorizó el despliegue a la zona de guerra! Shadow 1 ¡Sombras 1! ¡Caído 1! Bueno, ah, yo iba a ir a modificar el arma, pero bueno, en la otra partida era... Resurgimiento cargado, sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea. Ahora, a mí me gusta caer esa cagüe, güey. ¡Vamos a la zona de recenso para tu pelotón y guíalo! ¡Vamos a esta zona de aterrizaje y medio! ¡Atención! ¡Gaza acercándose! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Ahora puedes usar más blindaje. Aprovecha esa ventaja. ¡Soldado enemigo acercándose! Objetivo abatido, marcando a los demás. Tu compañero volvió a la batalla. ¡Ay, no puedo! Tienes unos refuerzos en camino. ¿Para qué? ¿Me mato o lo mato? Equiparte con más placas no es mala idea. ¡Soldado, usa más blindaje! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ah, este perro me mato, hombre! Y el higueputa ya se había ido. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Tienes otra oportunidad. No la desperdicies. Don Chimbo está acá arriba en esta torre. Tu pelotón está en zona segura. Tu compañero se arra despliega. ¡Bien hecho! ¡Bajo fuego! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Shh! ¡Shh! ¡El gas se acerca! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Shh! ¿Dónde está? ¡Me fue el higueputa y me dejó solo, güey! ¡Shh! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Mira abajo! ¡El resto del pelotón está marcado en el mapa! ¡Acazar! ¡Puta! ¡Puta! ¡Eso es! ¡Mira abajo! ¡Shh! ¡Granada lanzada! ¡Aquí viene el gas! ¡Marcando a los demás! ¡Quedan 25! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡¡Shh! Me apealé ahí dos. Dos ahí un momentico. 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 Líquidación finalizada. Los precios se están ajustando. Vamos para arriba. Movimiento enemigo. Resurgimiento cerrado. No hay más oportunidades. Soldado enemigo acercándose. Cajas de PX dobles en camino. ¡Está! Líquidación está avanzando. ¡Avancia uno! Vamos a la zona segura. Cuidado, como que le vamos a ganar perro. ¡Figílenos arriba! ¡Está en alerta! ¡Cancela eso! ¡Qué bueno a ver! Quedan 10 Vamos con todo Necesito cohetes Ay, ese huev... ¿Dónde? No, me morí, güey Me coge por las espaldas Esa huev... Gas avanzando Nueva zona segura localizada Ahí viene el gas Uy, me revierve, güey ¡Métase! Advertencia, resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí ¡Uy! ¡No, marica! ¡Nah! ¡Se lo afian los dos! ¡Solo quedaban 10! ¡Fuimos valientes! ¡Hay que estar orgullosos! ¡Regrecemos a la base! Eso digo, gustas de como se vean que yo estaba ahí. Bueno, fue bien, fue bien, parce. Va a terminar de ver esta partida. Vale, pelan y uno, ¿no? No le pelan ni un disparo, ¿no? Qué mentira. Qué mentira, güey. Qué mentira tan hijueputa. No le pelan ni un disparo. Bueno, muchachos, creo que mames, esta es la última partidita que me voy a jugar por el día de hoy. Vamos a comer ya la última. Era comerme el manguito que se ha roto haciendo de fieros ahí. Un mango. Hubieron buenas bajas. Ay, toca es terminar de jugar el de Last of Us, ¿no? Que todavía nos queda como una horita todavía de juego gratis. Ah, creo que lo jugamos mañana. Ya nos terminamos de jugar. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Enemigo entrando en el área. Ah, perro. Están cayendo en la zona. ¿Qué te digo? No, gané. Ganador, vine y lo maté. Y en esta pasada, parce. Yo creo que esta sí la vamos a ganar. Ahora todo el mundo ha disfrazado de guerrillero, bien. Resurgimiento cargado. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlas más rápido. Vamos a esta zona de aterrizar el primero. El gas se acerca muy rápido. Vamos a la zona segura de inmediato. Y vamos para esta, vamos para esta, vamos para esta. Lleguen, 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 lleguen. Lleguen, lleguen, lleguen. Ninguno llegó, hueón. No, estos manes. Si tengo... Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Pero aquí le figuro a mi amigo ya. Tienes unos refuerzos en camino. Uy, se lo tumbó. ¿Quién se lo tumbó, hueón? Un desertor abandonó tu pelotón. Redesplegarás antes para compensar. Ahí te va asustó. UAB de respuesta, enemigo lanzado. Soldado enemigo acercándose. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. El gas está avanzando. Yo no lo veo, hueón. Quiero pelarlo, pero... Ah, ya vi uno ahí, ahí. Tu pelotón llegó a la zona segura. Tu compañero cerra despliega. Bien hecho. UAB, enemigo, arriba. Están ahí, hueón. El gas se acerca. Vea la nueva zona segura. Necesito munición de gran calibre. No, este marido. Lo tumbaron de allá, hueón. Todo depende de ti, soldado. Alerta. No. Ahora me abro acá porque... No tengo más munición. Tienes unos refuerzos en camino. Puta, me iba a ir esta vez. No sé, me iba a ir otra vez, hueón. No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Necesito reconocimiento en lo alto. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Vamos a la zona segura. El pelotón cayó. Sobrevive para traernos de vuelta. Solo quedan 25. Sigamos trabajando así. Tu compañero se arraba despliega. Bien hecho. Ah, pero igual puta. Los pegué en la cabeza todo y no le di ni uno. Lo tumbé. Mentira también, igual puta. El enemigo se llevó la victoria. Solo por ahora. Vale, parcerito. Los dejo. Los dejo, los dejo. Directico ahí, cortico. Nos vemos mañana otro ratico. ¿Qué? Gracias.